¡Ajá! 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 ¡Qué cariño! ¡Visation-a-yo! ¡Dro! ¡Dro! ¡Se acabe! ¡Otrita y cerro! ¡Otrita y cerro! ¡Otrita y cerro! ¡Seguimos chacareando! ¡Otrita y cerro! ¡Otrita y cerro! ¡Seguimos chacareando! ¡Con Beymar, Valdivieso! ¡Seguimos chacareando! ¡Seguimos chacareando! ¡Seguimos chacareando! ¡Otrita y cerro! ¡Otrita y cerro! ¡Seguimos chacareando! ¡Seguimos chacareando! ¡Seguimos chacareando! ¡Adentro! ¡Adentro! ¡Seguimos chacareando! ¡Seguimos chacareando! ¡Eso! ¡Se acabe! ¡Seguimos chacareando! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Viene la segunda! ¡Ja, ja! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh my God! Música Y al menor, mi alma feliz, te entregaré, se nace. ¡Gracias! 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 Me alcanzó bien, bajó la grupa. ¡Bordió la grupita! ¡Ohio está! Ahora sí, se besó con Corcandoviano. ¡Esparra acolero! ¡Esparra acolero! ¡Esparra acolero! ¡Él lo dejaba y nos va a hacer que el palo! ¡Colera! ¡Vamos a ver el color o el camonero! ¡Cuando se vaya! ¡Cuando se gore el atador! ¡Podro momento al otro! ¡Esparra acolero! va a cruzar si sovisera ahí está lo quieren hacer van a apoyar un poquito al caballo a ver que se pare bien el petillo que guarda que te va con dos antebarracas con todo ahora se quita mi que el pasado lagadones les he tirado por allá y son tiros se los llevaban a tu lado lo volvían a poner arriba la paleta no lo quieren perder que vinieran a probar suerte el potrero de día vamos a ver cuando se cuella el atador este tordillo que tiene ganas varias ganadas y varios premios dados caballo de las montas especiales de caballo de finales que lo habrán largado distintos ruedos en la categoría de la grupa como en la categoría de la clina este caballo parejo que lo vemos que no cualquier caballo te corcovea en las distintas categorías ahí lo vemos el hombre le ganó se un poquito el hombre el hombre hallándolo Néstor a malla como donde le viene al caballo para que se vaya sea la salida limpia ahora sí el hombre el hombre no tiene ganas de engañarlo salió de puta yacá ahí atrás salió el corcovial cayó el sombrero pero no el coraje del hombre lo cambió todo como con el caballo que lástima verlo bajo de la nochera ahí lo vemos al alazán descansando y en la pata esperando la salida el whisky como aquellos whisky manso que alguna vez se le habrá echado alguien bajo la nariz como decimos lo que yo ahí está se va el joven se va el hombre de aguas negras vamos a ver suerte el paisano jairo se va el hombre de aguas negras se va a correr ahora sí fue pacó fue pecheró se volvió lo acabó bueno lo dejó en el camino suerte compañero uno de los hombres jinetes que nos hemos compartido también en algunos campos de jineteadas que nos ha tocado relatarlo en algunos campos de jineteadas pero se los dejo el relato para que lo haga usted Marquitos Cayo el Andrés Tolava reservado el morral de la nochera nos vamos señoras y señores para los pagos de Coronel Moldes atención señoras y señores está el jinete el amigo Tolava hombre bien campero lo conozco los Tolava saludo grande para la Pasa por ahí lo he visto hace rato la familia Pasa ahí anda la gente de Coronel Moldes Apacachi el Horacio Luco nos vamos nos vamos nos vamos señoras y señores atención está el jinete hombre bien campero se va tirando para atrás me autoriza el capatá de campo a empezar la novedad de atención señoras y señores vamos a ver qué pasa lo van a soltar está un poco mal parado ahora sí me dicen que patás autoriza la salida salió empezó la novedad la salida la salida la salida la salida la salida Que Dios te lo recuerde, te lo digo la verdad hermano, para mí, vos sos un amigo, para mí son hermanos paisanos. Es un hijo de esta tierra y monta el pelo de bronce y en ese mismo bronce su apellido ya se aferra. Si es un hijo que le encierra, lo hace esencia de este suelo y le pido en el pañuelo que honra a Antonio Gil bajo la luz de un candil de su abuela y de su abuelo. Así es, ha cruzado la soltera para un montar, se correrá la atadera, el atador, sacará la pared del ceba, se va el pelo bronce, descansando la pata el caballo. En los camos quieren enganchar y sacarlo al brazo, ahí está, no me lo das de azar, no te muero. Qué látima, fue cortita pero bueno. Allá anda nada más y nada menos el hombre, ángel de la guarda, el entrerriano, comanda el compañero. Lindo, vacío, comparaíro, compenchar a la china al janka y salir a dominar, decía un paisano. Para ese hombre entrerriano, va mi verso en un abrazo, pa'l suelo de Garcilaso, un excelente ser humano. El que va montando un ruano, en esta tarde sí señor, se persida el montador. Y le digo mi aparcero, vaya un verso sincero, pa' el gaucho apaginador. Así es, se va, se va el sucesor. No conozco el caballo este, caballo de las especiales, caballo de finales. No he visto el caballo. Lo ganó el sucesor, el caco, pero fue pelé. Se va la última de las especiales, se va la de Pastrana. Este hombre cuando sale, sale a jinetear. Ah, papá, ahí empezó a sentar el carbonero. Ah, papá. Empezó a sentarse el carbonero, a tantear el atador. Se apegó contra el palenque. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí está. Le va a cruzar la careta. El Sevista Marinaro. Vamos a ver. Vamos a ver. Por allá se la ve el Carlito Jaime, quien anda sombrereando. El que quiera colaborar, que lo colabore. Bienvenido va a ser. Ahí está. Se va la Ale Pastrana. Se va el hombre de los pagos viñateros. Se va el campeón viñatero, como lo decimos nosotros. Se habrá ganado campeonatos. El Ale Pastrana, la categoría, la Basti, la Ensemera Lisa. De jinetes que también ha llegado. Por Jesús María, representando nuestra provincia de Salta. La categoría, la categoría, la Basti, con la Ensemera Lisa. Ahí está. Se va el Ale. Toma la medida justa a la Hacienda. Le va a agarrar al carbonero pa' tenerlo. Lo tiene un hombre a lo oscuro. Ahí está. Los perros revolando. Lo sacó de puta yacha. Lo empacó. Ahí está. Lo vuelve a hacer cintura. Ya firmó los escribos. Se va por allá. Lo entregó la Hacienda. Tremenda. Pa' lo de tiempo de gineciano. Tiempo, tiempo, tiempo.